Una anécdota curiosa de Víctor Hugo, cuenta que tras la publicación de Los Miserables, quiso saber cómo iban las ventas, así que decidió escribirle al editor. En la carta a Hugo sólo le puso un signo de interrogación. Las ventas iban de maravilla y su escritor le respondió también con un signo de admiración. Los Miserables fue publicada en 1862 y es considerada como una de las obras más importantes del siglo XIX. Fue un éxito comercial desde su publicación. Hugo se había encontrado o se encontraba exiliado en la isla Guernsey por cuestiones políticas. Recibió a su editor, el belga, Albert Lacroix, que viajó para negociar personalmente el contrato con quien ya era un escritor consagrado. Lacroix le ofreció 240 mil francos. ¡Wow! Por la novela, algo nunca visto en la época, equivalente a unos 800 mil dólares actuales. El lanzamiento del libro fue difundido en simultáneo en una decena de capitales, mientras que en Bruselas se ofreció un banquete para 80 invitados de seis países. Fue considerado el mayor lanzamiento del libro de la historia. En pocos meses se había vendido la friolera de 100 mil ejemplares, por lo que Lacroix no demoró mucho en recuperar con creces su inversión. Tan diferente este infierno que estoy viviendo, tan diferente ahora a lo que será.